Bien, queremos hablar de otro tema ahora, queremos hablar de la crisis migratoria. Durante el fin de semana tuvimos imágenes verdaderamente horrorosas de lo que pasó en el norte de nuestro país. Hubo una masiva movilización, ¿no es cierto?, en donde incluso se quemaron las pocas pertenencias que tienen los migrantes. Nos acompaña el profesor de Historia y Geografía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, don Marcos Calle Recavarre. Don Marcos, ¿cómo está a gusto saludable? Es decir que don Marcos Calle además pertenece al Observatorio de Estudios Sociales, OES, que es un observatorio multidisciplinario. Don Marcos, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. Gracias por responder el llamado de TV Noticias. Usted tiene alguna línea de investigación interesante como migraciones transfronterizas europeas y asiáticas en Chile, historia económica y social, historia general demográfica, en fin. Este fenómeno de las migraciones no es de ahora. No es un fenómeno nuevo. A lo mejor ahora, a propósito de redes sociales, de cómo nos estamos comunicando, aparece como más fuerza el asunto, pero no es primera migración que tenemos en Chile, ¿o no, profesor? Correcto, correcto. Efectivamente, la historia nos demuestra que lo que hoy se está viviendo no es algo nuevo, como fenómeno, como proceso de arribo de individuos, grupos y familias provenientes desde Europa, desde Asia, Norteamérica y otros lugares de América Latina. Efectivamente. Por lo tanto, habría que remitirse a los hechos para llegar al fenómeno y así poder entender en parte lo que está ocurriendo hoy en el norte de Chile. Profesor, ya, ok. Los procesos, menciono varias, estoy pensando, muy a grandes rasgos, los alemanes en el sur, los italianos aquí en Capitán Pastén, pero en términos de número, de cantidad, aparece como este último fenómeno migratorio, el que tenemos en el norte del país en particular, el más grande tal vez en la historia de Chile o ni siquiera se acerca a eso. Claro, efectivamente, desde el 2000 en adelante, Chile empezó a vivir un proceso notable, cuantitativamente, de arribo de migrantes que no solamente venían desde los países fronterizos colindantes con Chile, sino que empezaron a llegar grupos de Centroamérica, cubanos, haitianos, venezolanos, y que hoy en día, en términos porcentuales, en comparación a la población total de Chile, ya alcanzan al 10%. Por lo tanto, esto es inédito desde el punto de vista cuantitativo. Nunca antes, Chile había vivido desde que tenía frontera con Perú y cuando Tarapacá, Arica, pertenecían a la soberanía peruana, se vivió un proceso migratorio, pero nunca alcanzaba al 2%, no sobrepasó nunca el 2%, y durante la época de soberanía chilena, el norte de Chile, acontecieron fenómenos migratorios fronterizos europeos y de Norteamérica, pero que también nunca fueron masivos, nunca fueron masivos. Ahora, perdón, perdón, el fenómeno, como para contextualizarlo, no es solo Chile, porque, o sea, es mi percepción, no sé qué me dirá usted, tenemos en Chile una situación bien compleja, por supuesto, pero en Europa, bueno, en Estados Unidos, con todo lo que pasó con Trump y sus problemas con los mexicanos, el fenómeno no es solo de Chile, es un fenómeno migratorio mundial, y ahí en ese contexto se inserta Chile, ¿no? Correcto, correcto. Europa lo vivió primero cuando las economías latinoamericanas comenzaron a deprimirse, a estancarse, producto de regímenes socialistas o de izquierda que generaron un descontento, problemas económicos, entonces, comúnmente, si nosotros nos remontamos a la época desde la conquista de España en América, la migración era desde España hacia América, y después, cuando ya estamos con las repúblicas independientes en América Latina, se da un fenómeno muy posterior, fines del siglo XX, que grupos de bolivianos, peruanos, argentinos empiezan a migrar a España, a Portugal, a Europa y también a Norteamérica, junto con muchos países de Centroamérica que se dio el fenómeno inverso. Así que, es mundial, es mundial, es en forma paralela, este movimiento de personas que cada vez se ha ido convirtiendo numéricamente en más masivo. Profesor, y es mundial también, lo que pasó el fin de semana en Iquique, me refiero, es mundial también el rechazo a los migrantes con este grado de virulencia, quemándose las pocas pertenencias que tienen los migrantes, o es un fenómeno más bien chileno, que tiene que ver con quien Chile no se quiere, al amigo cuando es extranjero, contrario a lo que dice esa canción. Claro, efectivamente, yo también concuerdo con esa característica del fenómeno, que este rechazo, esta falta de tolerancia a la convivencia con grupos migrantes, se ha ido acentuando. Habría que preguntarse si la característica en general, si miramos hacia el pasado, los fenómenos migratorios, mientras no fueron invasivos ni masivos, no generaron problemas de guetos, de xenofobia, de racismo, y de animadversión a la llegada de estos migrantes. Aquí hay que distinguir que en parte el rechazo que estamos presenciando de parte de la ciudadanía iquiqueña nortina a estos grupos, dice relación con una parte del fenómeno de migración irregular, de migración clandestina, mediante engaños, puesto que tenemos una gran frontera de miles de kilómetros, que es muy difícil fiscalizar. Entonces, esto que se está observando como la punta del iceberg, en el fondo podría convertirse en un polvorín, puesto que cada vez se van conociendo situaciones que han ido sobrepasando los límites propios de la migración, propios de la migración, que no deberían producir problemas. Pero cuando aquí tenemos una parte de la migración que no es legal, se dan este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las circunstancias particulares del fenómeno en Chile? Uno, una frontera muy porosa, supongo yo. Bueno, en el norte de Chile no podemos tener, o sea, no podemos tener, digamos, un carabinero cada cinco metros instalado ahí en el norte de Chile. Es imposible eso. Pero también la normativa chilena es permeable a este tipo de fenómenos, diría usted? ¿O en general, independiente de la normativa, el migrante va a pasar igual nomás? No lo sé. Claro. Cuando las causas y las motivaciones de la migración son tan diversas o tan numerosas como el mismo número de personas, es difícil que un país, por muy buena legislación que tenga, va a poder controlar. En el caso de Chile, la legislación que es de los años 70, no es que partiera mal esa legislación. Esa legislación funcionó hasta los años 90 o fines de los 90, pero ya está desactualizada porque los fenómenos migratorios no son idénticos unos con otros. Por lo tanto, por una parte Chile tiene ahí un problema que los gobiernos, tanto de Bachelet como de Piñera, trataron de impulsar y perfeccionar, actualizar esta ley, pero ya vemos que ahora el factor longitud de miles de kilómetros de frontera, el gobierno no puede, no puede, ha intentado, ha trabajado, ha puesto en ejecución esta nueva y parcial legislación, pero como dice usted, no se puede tener controles en cantidades de kilómetros y empezar a desplegar tanto a las fuerzas policiales como militares. Recordemos que Chacayuta fue históricamente el paso habilitado donde entraban los migrantes legalmente, pero se trasladó a Colchane y Colchane está a una cantidad de altura donde la aridez, la altura y los pasos no habilitados han sido situaciones que han favorecido el arribo de migrantes que no necesariamente vienen directo desde sus países, sino que son grupos, individuos, familias, que han estado meses en otros países y han transitado y han llegado de manera ilegal hasta llegar a Chile, hasta producir este tipo de consecuencias que se han visto desde la televisión que por supuesto todos rechazamos respecto de la xenofobia o algún tipo de actitud racista y menos de violencia. Nos queda un minuto, profesor, solo preguntarle a través de lo que usted ha estudiado, la experiencia, los procesos migratorios, ¿qué prevé para Chile en el actual contexto? Esto debería aplacarse en algún minuto, va a ir encrechendo, va a ir sumiendo, se supone que uno de los temas que atrae a los migrantes es que aquí estamos en teoría en mejores condiciones económicas que en sus países de origen, digamos, porque vienen para acá a tratar de mejorar la situación de ellos y la de sus familias. Se supone que el próximo año deberíamos crecer un 4%, no lo sé, Chile crece el próximo año, esto va a seguir atrayendo a más migrantes, ¿qué prevé usted en este contexto, digamos, en lo que nos queda de tiempo, profesor Cortito? Claro, es urgente que las nuevas autoridades que próximamente van a asumir en este nuevo gobierno que se viene, es que se tome clara conciencia de una política pública migratoria seria, que se sustente en las experiencias que ha vivido Chile y apoyado por grupos de expertos que conozcan de este tema, que sepan, junto también con las entidades sociales migrantes que pueden también tener mayor conocimiento de sus propios colectivos, en ese sentido hay que ser optimista, pero si no se toma desde una política pública de una legislación unificada que no solamente imponga el orden en el ingreso, en los requisitos que para otros países desarrollados son bastante exigentes, viendo la realidad de Chile que tenga esos elementos y al mismo tiempo se respete la dignidad del migrante, que lo que se vaya a recibir sea en función también de lo que nuestro país económica, socialmente, y desde el punto de vista de la infraestructura que tienen nuestras ciudades podamos estar conscientes de que somos capaces de recibir un número determinado, pero una política de puertas abiertas donde no haya un control y nula fiscalización, eso podría ser muy perjudicial para fenómenos que la historia ha demostrado generan división y conflicto social al interior de los países receptores de migrantes. Marcos Calle Recabarren, doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, también pertenece al Observatorio de Estudios Sociales OES, que es un grupo multidisciplinario, le quiero agradecer el contacto con TV Noticias, muchas gracias doctor, que estemos bien. Gracias a ustedes, adiós. Adiós, ahí estaba el profesor de la Universidad Católica conversando con TV Noticias, tenemos un problema serio con los migrantes, pero en ningún caso la manera de resolver ese problema es lo que vimos en Iquique, eso es un delito, lo tenemos que rechazar todo y no podemos estarle quemando las cosas a los migrantes, por Dios, es una locura, es una tontera, es un delito, son gente que ha sufrido muchísimo, tenemos que ver la manera de regular el asunto, pero no podemos quemar las cosas, es un despropósito, no tiene nombre lo que ocurrió en el norte de Chile. Nos vamos a la pausa comercial. Gracias.